¿Qué pasa con las abuelitas? Bueno, Dante Milgarejo tiene más información sobre estas dos personas, seguramente la reconocen, ¿verdad? Muy conocidas las dos. Dante tiene más noticias sobre esto. Dante, buenas tardes. Sí, compañeros. Y para reportar un hecho de inseguridad, de latrocinio, podríamos decir, de robo, una situación cruel, miserable, podríamos decir. Estamos en el barrio Sajonia, en la casa de doña Rosalía González. Una humilde mujer de 90 años, quien estuvo por cuatro días internada en IPS. Cuando llega a su vivienda, encontraron que prácticamente le robaron todo. Doña Rosalía Romagen de Roga, ven y que tú y ella recorre mi la anderoga. Sí, ¿cómo no? La visita Bahía de Rekora. La visita Bahía de Rekora. Bueno, evidentemente ella no está muy bien como para explicarnos, pero revisa a mí la anderoga, porque me cuentan de que le robaron todos los electrodomésticos, la tele, le llevaron los colchones. Fíjense cómo quedó el ropero. Hasta los ladrones se tomaron el tiempo de desarmar el ventilador de techo y aparte recorrieron, hicieron un revoltijo de cosas. Fíjense cómo quedó el dormitorio. Sí, rompieron la ventana, me dice doña Rosalía, que es una señora muy querida en el barrio Sajonia. Tiene 90 años, les decía. Tiene una hermana melliza. La hermana melliza no vive con ella. Fíjense lo que es el comedor, el revoltijo de cosas, todo lo que podría ser de valor. Llevaron dinero en efectivo, un poco de joya, el ahorro de la señora y, repito, esta gente que no escatimó en llevarse de todo. Don Gabriel es sobrino de doña Rosalía, lleva. Sí. ¿Ustedes llegaron y ya encontraron así un desastre? Llegamos y encontramos un desastre en la casa mía. Se llevaron de todo. De todo, señor. Le hicieron un desastre y se llevaron equipo de, como le digo, el ventilador o el colchón. Llevaron frazadas, sábanas. ¿La tele? La televisión de 14 pulgadas de la tía. Le llevaron su ahorrito, su ahorro, su cochita que tenía en un pote ahí en el baúl. Bueno, don Gabriel, ¿cómo se puede ayudar a doña Rosalía? Y yo le pido, en nombre de doña Rosalía, a todos como paraguayos, solidarios que somos, necesita ella. Y necesita alimentos, no pedi, señor, como le digo, todos los electrodomésticos, la garrafa, el calentador eléctrico, el colchón o el ventilador, lo que venga. ¿Un número de teléfono donde la puede llamar, la gente puede llamar para coordinar, digamos, su aporte? Y al 0981-702-085 y al 0982-833-882. A ese número le esperó, como le dice, como paraguayo. Ya, gracias, don Gabriel, esperando así también, de alguna manera, la respuesta de la gente que puede ayudar a esta señora, repito, 90 años, quien fue víctima de algo realmente cruel y, repito, miserable, porque estamos hablando de una señora de muy avanzada edad que estuvo enferma, estuvo en IPS y vino a encontrar prácticamente la casa vacía. La gente que quiera ayudar, está hecha, de alguna manera, el contacto a través de su sobrino que le cuida, a ver si le puede reponer, aunque sea con algún tipo de electrodoméstico que sea usado, no importa, algo que le pueda ayudar a esta señora que, ahí también me dice que también afectaron. Así es que la posibilidad de colaborar con doña Rosalía está hecha y, de alguna manera, queda en manos de la audiencia de Noticias Paraguay, quien pueda colaborar con esta señora.